El sistema de autogestión del Senasa permite tramitar los documentos de tránsito electrónico de todas las especies a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal, SIGSA. El productor puede adherir al sistema de autogestión sin necesidad de concurrir a la oficina del Senasa. Con la intención de simplificar los trámites de la autogestión, se simplificaron los pasos de la adhesión al sistema. Cuando antes se hacía presentando papeles originales en central, hoy la intención es solamente recibir la información por mail. Esto se hace adhiriendo al servicio SIGAD a través de la AFIP, como se venía haciendo hasta ahora, a completar el mismo formulario de adhesión a pago directo, el que se imprime y se firma por el titular o apoderado de la razón social, se manda escaneado al mail de hacelafacil.gov.ar y con eso, una vez autorizada y aprobada la cuenta en nuestro sistema, adhiriendo al SIGSA ya estarían autorizados automáticamente para emitir los documentos de tránsito. Ingresando a www.senasa.gov.ar barra dt-medio e, se podrá encontrar más información y manuales sobre cómo adherirse al sistema.